¿Qué tal amigos? Estamos aquí, vas a seguir donde estamos. Ven para acá, con nuestra amiga Ayla, ven para acá. ¿Qué estabas haciendo? Estabas lavando, ¿verdad? Hola, amigo. Mira, yo quiero hacerte una preguntita ahora. Mañana es 23, ¿sí? Mañana es 23 de diciembre. ¿Se ve bien? ¿Está cerca? Mañana es 24. ¿Y qué acostumbran a hacer ustedes el 24 de aquí? No, el 24. ¿Cómo que tipo de comida? Pollo de verduras, pollo de moles. Y mira, creo que ya sabes a qué hago, ¿verdad? Bueno, yo recibí una llamada hace un par de días. Recibí una llamada hace un par de días y me dijeron. Y me gusta en eso de andar ayudando a las personas. Obviamente el dinero no es mío, pero soy un lazo para poder entregar las cosas. Y entonces nosotros quisimos ahora entregarte algo para que mañana puedas convivir con tu familia. No sé, ojalá que les sirva de algo y compártanlo, pásenla bien. Te voy a entregar algo ahorita. Dame chance, un segundo. Te voy a entregar un pollo, mira, acá está tu pollo. Te lo voy a poner aquí, te lo voy a poner acá. Sí, gracias. Para que lo hagas como tú quieras. Y aquí están las cosas que lleva. Si lo quieres hacer en verduras, acá está. ¿Sale? Porque queremos que la pasen bien. ¿Sale? Sí, gracias. ¿Me saludas a tu abuela? ¿A tu mamá? ¿Me la saludas? No la puedo ver, pero tengo que entregar muchas cosas. Ya está acostada. ¿Ya está acostada? Te la pongo aquí. ¿Sale? ¿Sale? Gracias por recibirme. Gracias también. ¿Sale? Amigos, nos vemos en el próximo canal. Gracias.